Yo siempre te voy a echar la mano, yo nunca te voy a dejar solo o sola. No les dé miedo decir la verdad porque tras puerta cerrada es otra historia y yo creo que esto le pasa a mucha gente, no solo a mí. No, esto no se hace, esto no se puede, esto tiene consecuencias. ¿Qué es para ti tu padre? No estuvo presente, pero no le he hecho la culpa. Odio eso sí, pedir dinero, yo creo que esa es una de las cosas que la gente no conoce de Frida. Híjole, toda la controversia que pasó casi me derrumba. Te lo juro que me puse a llorar, porque dije, ¿de qué me sirve tener todo lo que tengo si no la tengo a ella? No tengo a mi padre, no tengo a mi madre, pero estoy muy arrepentida, Frida, muy arrepentida. ¿No piensas que puede pasar algo algún día, Frida, y te arrepientas? Pues estoy muy herida, estoy muy, muy, muy herida. Yo también le acordé a decir, Alejandra, que la vida no es comprada, que la vida no la tenemos asegurada, que hay errores que uno comete. ¿Te acuerdas los de antes que parecías víbora? No me veas, por favor, no me veas. Te ves horrible. Hola, mi amor. Ay, hola. Yo también te voy a presumir, yo también te voy a presumir, ven ahora, que está ahorita, no la he bañado, me da vergüenza presentarla, está un poco sucia. Ay, él puede oler a lo que sea y a mí me huele a amor. No parece espinal, pareces puerco yo. Ay, no, ¿cómo te dijo eso? Ya fui a la cárcel, ya salí. ¿La cárcel? A ver, estoy en plena acción, ¿ok? Ajá. Con el feo y el cabrón con el celular. Ah, ¿grabándote? ¡No! ¿Te hubiera gustado nacer en otra familia?